¿Cómo están? Felices Pascuas. Bueno, en estos tiempos de COVID-19 y que todo es online, se me ocurrió hacerles un regalo justamente online. ¿En qué consisten ejercicios respiratorios? Ejercicios respiratorios que nos van a servir para entrenar nuestro diafragma, ampliar nuestras bases pulmonares, y darle a nuestros pulmones más flexibilidad de modo que podamos tener mayor capacidad respiratoria. Bien, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio consiste en tomar aire por la nariz, una respiración profunda, lo que se llama una respiración diafragmática, ¿por qué? Porque voy a inflar la panza cuando tomo el aire, voy a llevar el aire a la panza y lo voy a sacar por la boca. Vamos otra vez, tomo aire por la nariz, inflo la panza, eso ahí, y lo saco por la boca. Tomo aire por la nariz, inflo la panza y lo saco por la boca. Ahora les voy a mostrar el segundo ejercicio en la colchoneta. La idea es que cada ejercicio lo repitan unas cinco veces, ¿sí? Y les muestro en la colchoneta, porque también la idea es que los hagan sentados, acostados y parados. Acostado con las rodillas dobladas, la espalda bien apoyada, cabeza apoyada, las manos en la panza, tomo aire, en tres tiempos. Uno, dos, tres y saco. Otra vez, toma aire. Uno, dos, tres y saco. Vamos otra vez. Uno, dos, tres y saco. Bien, para el tercero vamos a volver acostado, porque creo que se puede ver mejor, ¿sí? El tema de las manos. Las manos se pueden poner sobre la panza como guía, para saber que estoy inflando la panza cuando tomo el aire, o bien pueden hacerme una respiración, una resistencia cuando tomo el aire, ¿sí? Ahí, una leve resistencia, o ayudarme a sacar el aire. Este tercer ejercicio se llama de sollozos inspiratorios. ¿En qué consiste? Consiste en tomar un poquito de aire, saco, pero no todo, me quedo con un poquito adentro. Tomo otra vez, y saco, y me quedo con un poco adentro. Voy aumentando de a poco el aire que tengo adentro. Ahí, y saco. Más o menos cuatro o cinco veces. Otra vez. Ahí ya me llené de aire. Me decimos. ¿Está? Vamos. Uno, saco. Dos, saco. Tres, saco. Cuatro, saco. Cinco. Ahí. Y me desinfleto. ¿Sí? Acuérdense, son tres veces al día, cinco repeticiones de cada ejercicio. Les van a servir para tener una mayor capacidad respiratoria, que ante cualquier contingencia van a estar haciendo un trabajo de prevención en lo que es la parte de capacidad respiratoria. Bueno, espero que les sirva. Háganlo. Buen día y felices Pascuas para todos. Buen día y felices Pascuas para todos.